En términos generales me gustó mucho, porque aporta harto el saber de dónde viene la banda y se relaciona mucho con la ciudad en que está inmersa. También hay muchas anécdotas que uno, por mucho que sea fan de la banda, tampoco conocía. Y se complementa con otros trabajos que hay sobre la banda, que también se han presentado en este festival. A mí me gustó mucho, lo encontré en humor, era muy entretenido, muy divertido, estaba súper bien hecho. La música, todo lo encontré así, muy bueno, me gustó mucho. Sí, creo que es mi documental favorito hasta ahora de los que he visto en el Inedict, siendo que he visto uno bastante bueno. Pero me entretuvo, está muy bien hecho, la fotografía, está todo muy bien musicalizado. Me entretuvo mucho el documental, así que mis 5 estrellitas para él. Me encantó. Me encantó. Espectacular, me encantó mucho. Me acuerdo del concierto acá, que fue como poco tiempo después de la filmación. Sí, buenísimo. Muy buena. Y casi chura el espíritu de la banda totalmente. De jefio. Sí, de todas maneras. Muy buena. Muy buena. En serio. beblén. 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 Emma